¡Ya es Navidad! Es increíble cómo ha volado el año, ¿no os parece? ¿Habéis sido buenos? ¿Y vosotros, niños? ¿Qué ocurre, Filipe? Te asustan los relámpagos. ¡Oh, es verdad! ¿Tendrá problemas Papá Noel para repartir los regalos con este tiempo? ¡Precioso! Pero, Phoebe, creo que necesitas ayuda. Ahora sí que es Navidad. ¿Tenéis uno así de bonito en casa, niños? ¡Oh, mirad! ¡Oh, mirad! ¡Oh, no! ¡Es Papá Noel! ¿Qué ha pasado? ¡Dales una manta y algo calentito! ¡Están congelados! ¿Es la estrella mágica de tu trineo? Chicos, la necesita para poder entregar los regalos a todos los niños. ¡Bien hecho, Groobie! ¡Le vas pillando el truco a las transformaciones! Pops tiene razón. ¡No puedes salir así! ¡Está enfermo! ¡Necesita descansar! ¡No, Phoebe! ¡Es demasiado peligroso para unos niños! ¡No podéis repartir vosotros los regalos! ¡Hace un tiempo horroroso ahí fuera! ¡Wow, Pops! ¿Eso es un portal? ¿A dónde lleva? Lleva a las casas de todos los niños del mundo. ¡Feliz Navidad, niños! ¡Qué disfraz tan chulo! Halloween es súper divertido. Los niños salen disfrazados para conseguir caramelos. Pero, Groobie, tú no necesitas disfrazarte. Si tú te puedes transform... Pero no sería más fácil que simplemente se transform... Groobie, tu disfraz es genial. ¿Listos para una noche divertida de Halloween? ¡Tenemos mucha curiosidad por saber de qué se habrán disfrazado todos los niños! ¡Oye! ¿Dónde están todos? ¿Qué ha pasado? ¿Ni huellas? ¿Nada? ¿Cómo es posible? Groobie, ¿por qué no intentamos tener una vista general para saber dónde están los demás niños? ¿Niños, recordáis aquel pájaro del parque? Seguro que Groobie también. ¡Phoebe! ¡Cógele! Continuará ¡Groobie! ¿Estás bien? Eh, chicos, veréis cómo le curamos enseguida Eh, Groobie, ¿quieres un poco de brócoli? ¡Nunca falla, niños! Las verduras lo curan todo Groobie, ¿por qué no pruebas a transformarte en un pájaro, pero mucho más grande? Así Phoebe podrá montarse en ti y ayudarte a descubrir qué está pasando ¡A volar, Groobie! ¡Ahí están! ¡Mmm, qué raro! ¿Qué miran todos tan atentos? ¡Oh, no! ¿Es una bruja? ¡Les tiene hechizados! Chicos, si Groobie se transforma en bruja, podrá romper el hechizo y transformarla en cerdo ¿Qué os parece? ¡Groobie! 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 ¿Cómo podemos asustarla para que se vaya y no vuelva más? Veamos, Frankenstein, Joker Michael Jackson Un ratón, espera, un ratón Eso es, las brujas se asustan de los ratoncitos Groobie, transfórmate en el ratón más grande que puedas Más grande, Groobie, más grande Groobie, Phoebe Este no es el lugar para jugar a la pelota Cuidado, al final terminaréis rompiendo algo ¿Por qué no dejáis la pelota y disfrutáis del museo? Si os encantan los dinosaurios Pops, estás muy rara, ¿estás bien? Niños, vosotros sabéis qué le pasa Cliccólo Un camión Hoverboard Carrusel Brócoli Huevo sorpresa Un extintor Buen intento, pero creo que ahora está más cabreada Intenta cegarla con el flash Niños, ¿en qué creéis que tendría que transformarse Groovy para asustar a la momia? ¡No, Groovy! ¡En dinosaurio! ¿Qué hemos aprendido, niños? Nada de pelotas en el museo Vaya, parece que en esta casa la afición está dividida entre el Real Madrid y el Barcelona ¡Al menos les une el amor! Niños, y Groovy y Phoebe Pobre Phoebe, debe ser una decisión complicada Niños, ¿qué creéis que debería hacer? ¡Qué gran idea! Oh, vaya, parece que esas tijeras no cortan muy bien Groovy, ¿por qué no le ayudas? ¡Oh, chicos! ¡Qué emocionante! ¡Oh, chicos! ¡Qué emocionante! ¡No, Groovy! ¡Cuidado! ¡Piensan que eres él! ¡Corre! ¡Oh, qué bonitos cuando duermen! ¡Huele delicioso! ¡Parece que Groovy no puede resistirse! ¡No, Groovy! ¡Espera que estemos todos en la mesa! ¿Por qué no vas a despertar a Phoebe? ¿Nada? Quizá deberías probar de forma más cariñosa. ¡Vamos, Phoebe! ¡Es hora de comer! ¡El brócoli es muy sano, Phoebe! ¡Deberías probarlo! ¡No, Groovy! ¡Ese es el plato de Phoebe! Pero si seguro que le gusta, solo tiene que darle una oportunidad, ¿verdad, niños? ¡Oh, vaya! Phoebe está muerta de hambre. Claro, no tiene fuerzas porque no se ha comido la verdura. ¡Guau, Groovy! ¡Ese brócoli te ha dado superfuerza! ¡No te preocupes, Phoebe! ¡Todo tiene arreglo! Pero, ¿cómo volvemos a casa? ¡Mmm! Recordad, chicos, los vegetales son alimentos muy sanos y sabrosos que os darán toda la energía que necesitáis para jugar sin parar. ¿Qué pasa, Groovy? ¡No tengas miedo! ¡Es solo chocolate! ¡Justo a tiempo, Phoebe! ¡Parece que a Groovy solo le gustan las verduras! ¡Papá y mamá! ¡Y parecen muy contentos! ¡Mmm! ¿Por qué será? ¡Felicidades, Phoebe! ¡Te has esforzado mucho en el cole! ¡Todos estamos orgullosos de ti! ¡Jeje! ¡Tú también te has portado muy bien, Groovy! ¡Guau! ¡Un videojuego! ¡Claro! ¡Todo gran esfuerzo tiene su recompensa! ¡Disfrutadlo! ¡Pero con moderación, eh! ¡Guau, Phoebe! ¡Parece que te encanta! ¡Aunque a Groovy no tanto! ¡Mmm! ¡Brócoli! ¡Hora de comer! ¡Vaya pancitas! ¡Me encanta que disfrutéis de la verdura! ¡Shh, Groovy! ¡No hagas mucho ruido y recuerda! ¡Hay que jugar a los videojuegos con moderación! ¡Groovy! ¡Llevas jugando demasiado tiempo! ¡Deberías parar! ¡Guau, Groovy! ¡Espectacular! ¿Qué ha pasado? Bueno, no importa, reconstrúyelo. ¡Qué emocionante! ¿Quién es? ¿Es Enderman? ¡Cuidado! ¡Querrá destruir todo cuanto hiciste! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Más rápido! ¡Vamos, Groovy! ¡Sé que puedes! ¡Groovy, creo que has tenido una pesadilla! ¡Definitivamente no es bueno jugar tanto tiempo! ¡Los videojuegos siempre con moderación! ¿No es precioso el atardecer? ¡Vaya, Groovy! Parece que Phoebe quiere ir a la feria. ¿Sabes lo que es? ¡Vamos, asómate! Estoy seguro de que te va a gustar. ¡Vamos, Groovy! ¡Allá va, Phoebe! ¡Tú puedes! Oh no, Phoebe solo ha conseguido cuatro patitos y necesitaba cinco. No te preocupes, Phoebe, lo has hecho genial. ¿En serio? No creo que consigáis engañarle. ¡Oh no, Phoebe! Cuidado, Groobie, eres muy pequeño para esta atracción. Puedes marearte. ¡Pobre Groobie, te lo dije! Oye, Phoebe, ¿y el carrusel? No, Phoebe, no estés triste. Seguro que Groobie puede ayudarnos. Groobie, ¿por qué no te transformas en un carrusel para que Phoebe y el resto de niños disfruten de él? No, Groobie, es algo parecido a ese puesto de helados pero con caballos. No, los caballos son para que se suban los niños. Y ahora, a girar.